hola cómo están hoy estamos ya en el cambio de guardia y en el castillo y vamos a ver cómo nos va porque hay mucha gente hay mucha gente y hay muchos carteristas vamos a ver cómo está todo esto no no ah 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 como están saludos ya estamos listos para el cambio de guardia aquí en el castillo van a ver muchos bueno como caballitos de la montada y los que caminan normales y vamos a ver qué tal qué tal nunca hemos estado aquí es más nunca hemos venido a londres entonces no conocemos nada más que en fotos bueno nos dijeron también que el uniforme que van a que vamos a ver es el uniforme de invierno ok ok eso no sabía el morado está padre ahorita les contamos ah 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 Están jugando por la izquierda que es color azul ¿verdad? 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 Normalmente... Estamos en el cambio de guardia ya casi no se ve mucho yo nada más veo que pasan poquitos guardias igual todavía falta, vamos a esperar stop cuando llegamos a la calle ¿Dónde está Paco? ¿Hermana? Hola, aquí estamos después del cambio de guardia. ¿Cómo lo vieron? Muy bonito. ¿Cómo lo vieron? Mi padre tuvimos la oportunidad de verlo dos veces cuando salieron, cuando fue el cambio de guardia salieron y ahorita que vamos a cruzar vino otra contingencia y pudimos verlo, lo llevamos en vídeo y de cerca, muy padre, muy padre, aquí estamos, se supone que siempre hay mucha gente, ahorita sí encontramos gente pero nos tocó estar hasta adelante, pues vámonos al siguiente a ver qué más encontramos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.